Acomoda Vera, pie derecho, camina Burtogoy, mira al suelo y ahora Vera, primer penal de la serie, Vera, Vera para Almagro, Vera, gol del Magro, 1 a 0 arriba el equipo local. Como lo patea siempre, cara interna, pie derecho, a la derecha del arquero, a media altura, eligió bien Burtogoy, fue muy bien pateado y muy bien esquinado, por eso Almagro convierte el primero. El zurdo Martín Minadevino, ¿no? Minadevino que por ahora en el certamen no pateó. Olé, 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 Bruno, Bruno, el aliento para Centeno, una de las figuras de la final de hoy. Va Minadevino, Almagro 1 a 0, los penales por ahora, primer penal que patea Brown, pie zurdo, Minadevino en la orden de la Molina, Minadevino. Aldebrau, muy bien pateado de zurda, cruzado, 1 a 1. Zurda a la izquierda, arriba, inatajable, muy bien pateado por Minadevino, cero nervios, definición perfecta. Se viene Iglesias. Ahí va el zurdo Iglesias. Otro que maneja su pierna izquierda como la más hábil, el capitán de Almagro. Burtogoy que toma agua, que piensa toda la experiencia de Burtogoy. Que piensa también en ser el héroe de este Brown para llegar a lo más alto en su historia. Iglesias, Iglesias con zurda, Iglesias, gol de Almagro, 2 a 1 arriba. Le rompió el arco, Adrián, sin titubear, fuerte, un poquito esquinado, casi al medio. Inatajable para Burtogoy que había elegido su palo izquierdo. En los 90 minutos, el otro día lo metió, se viene el turno de Fabro, el exindependiente. Le va a pegar Fabro. Acomoda Fabro. Pie derecho, 2 a 1 arriba Almagro. Segundo penal para Brown. Larga carrera. ¡Fabro! ¡Palo y adentro! ¡Gol! ¡Gol de Brown! Un concierto suspenso, Martín Fabro. Todos adentro, 2 a 2. Tal cual lo cuenta el relator Matías Palacios. Remate al palo. El nervio en el hincha. La pelota que ingresa. Iguales. Junque. Richard. Todos convirtieron. Vera, Iglesias por Almagro. Mina de Vini y Fabro. Por Brown. Y va Richard Junque. Marcador central. Alto. O lo cruza. O al medio. Richard Junque. Junque. ¡Afuera! Lo quiso asegurar cruzando Lara. Tiró afuera Richard Junque. Falló el hombre de Almagro que no lo puede creer. Burto Boy lo consuela. Esto sigue 2 a 2. Arriesgó demasiado Richard. Lo tiró a la derecha del palo de Burto Boy. Se fue afuera. Generalmente por cómo juega le pega fuerte al medio. Le dio violencia. Pero no acercó al arco Richard Junque. Desconsolado el sanguero de Almagro. Iba a ir un chicio. Finalmente le dejó el turno a Bordacar. El número 7. Va el delantero. Va Bordacar. Falló recién Junque. Centeno espera. Se tiene fe el arquero. Larga carrera de Bordacar. 2 a 2 por ahora. Tercer penal para Brown. Bordacar. 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 De Brown. Que ahora está en ventaja. 3 a 2. A Drogué. Perfecto. Patió el delantero. Arriba. Cara interna. No mucha violencia. Sí muy arriba. No adivinó el lugar Bruno Centeno. Aquí va el remate. Cristian Bordacar. Carrera larga. Cara interna. Arriba. Lo gana Brown. 3 a 2. Delantero. Número 11. Pedroso va a ejecutar. Con la responsabilidad de emparejar las cosas. Falló Junque. Todo. Brown a Drogué. En mitad de cancha. De rodillas. Como rezando. Burtoboy. Agazapado. Pedroso para pegarle. Pedroso. 3 a 2 por ahora Brown. Pedroso. Atajó Burtoboy. Atajó Burtoboy. La historia se repite con este arquero. Burtoboy. Empieza a ponerse el traje de héroe. 3 a 2 Brown. Y si lo hace. Sube Brown a Drogué. A la primera B nacional. El remate de Pedroso. Adivinado por Burtoboy. Dos pasos adelante. Del arquero de Brown a Drogué. La contención. Y toda la responsabilidad. O todo el logro. Para el 5. Para el Polaco. Un yicio. El primer gol del campeonato para Brown. Lo hizo un yicio. Puede ser también, digo, el gol de la gloria. Se lo hizo Villa San Carlos. Le va a pegarle a un yicio entonces. Si convierte. Brown a Drogué. Sube a la primera B nacional. Centeno espera. Todavía no participó. En esta definición por penales. No quieren mirar varios. En el equipo de Pablo Vico que está a punto de hacer historia. Brown a Drogué. Por llegar a la B nacional. Por llegar a lo más alto en su vida. Un yicio. Un yicio. Fuera. Travesaño. Pico fuera. Pico fuera. Se lo perdió un yicio. Pico fuera. Pico fuera. Señores. Esto sigue abierto. Va a patear Almagro ahora. 3 a 2. Brown por ahora. Una vida más. Le da la definición por penales a Almagro. Pico tantas veces. Coqueteó tantas veces con la línea. El remate de un yicio. Aquí va. Elige tarde. Arriba. Pica fuera. En ningún momento entra la pelota. Centeno festeja. Dice no, no. Ahí va. Remate de un yicio. Travesaño y afuera. Muy cerquita de la línea. Una vida más para Almagro. Para Hernán Lillo, el número 5. Que tiene que meterlo. Si falla. Si ataja a Burtoboy. Brown a Drogué. Será nacional. Ahí va Lillo. La orden de la Molina. Toda la responsabilidad. Lillo. ¡Gol! Gol de Almagro. Que sigue vivo. 3 a 3. Tuvo emotividad el penal. Eligió bien Burtoboy. Cara interna. Eligió el mismo palo. Se le fue un poco arriba el manotazo con derecha. De José Burtoboy. Sigue con vida Almagro. Si convierte Smith. Así el de Brown. Gastón y Smith. Y ahí va el zurdo. Centeno. Todavía no participó en esta definición. Sí, Burtoboy. 3 a 3. Como dice la pantalla. En 2 falló Almagro. Junque y Pedroso. No pudieron convertir. Smith. Sí lo hace. Es el ascenso. Brown. Es la vida, Brown. Ahí va. Smith. ¡Smith! Travesaño y afuera. Travesaño y afuera. Falló Smith. A definición de 1 y 1. Empatados en 3. Ahora, hablando de la guía Almagro. Qué finales. Dramático. Apasionante. Tremenda final del ascenso. Histórica final del ascenso. Se va a recordar esto. Se paran los corazones. Smith fuerte al medio. Pico otra vez cerca de la línea. Almagro con un Dios más. Almagro de los milagros. Lemo quiere levantar a sus compañeros. Se ha levantado casi del knockout. Estaba en terapia el equipo de Mayor. Será turno de Daniel Franco, número 4, de 21 años el juvenil. Mira Franco el zurdo. Tres chances estuvo Brown. No las aprovechó. Va Franco. 3 a 3 estamos. Franco. Franco. Atajó Burtoboy. Otra vez. Burtoboy. Siempre Burtoboy. Siempre Burtoboy en los penales. Fenomenal el arquero. Burtoboy. Y otra oportunidad más para Brown. Un especialista. Eligió el palo izquierdo de Burtoboy. Eligió nuevamente bien el ex arquero de Colón. Otro atajado. Otra chance más para el conjunto del sur. Chance para Oscar Villamayor. Infartante definición. Y la cuarta oportunidad que tiene Brown. para llegar a lo más alto en su historia. En su vida. Centeno. Que todavía no actuó en los penales. Villamayor. Y si lo hace Brown. Será Nacional. Será ahora. Será en esta. Villamayor. ¡Gol! De Brown de Adrogué Nacional. ¡Gol!